Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva partida de Call of Duty Advanced Warfare Vamos a jugar con la MP11 y estamos en una partida de Contra a Todos en Biolab On Biolab, o como carajos queráis llamarlo Así que vamos a intentar reventarles a todos el culo y vamos a intentar ganar la partida Porque las partidas de Contra a Todos o ganas o pierdes O sea, no hay otra, no puedes quedar un término medio de Oh, he hecho menos bajas muertes, pero he ganado, vale Este se lo lleva, perfecto, primera sangre Estupendo, vamos a por este, ojito Se lo lleva, perfecto, y este me voy a Había otro detrás, tío, maldita sea, bien Entonces, diferencias que hay entre esto que juego hoy Es decir, que llevo mi arma, llevo mi MP11 Que es la que he querido coger, porque básicamente Ojito, que lo tengo aquí, vale Porque básicamente estamos en un mapa pequeño y he decidido Coger la MP11 con silenciador para que no me revienten Mucho, y yo intento reventar lo máximo posible Este lo he tocado, lo he tocado, lo he tocado, lo he tocado Si le doy un poco, perfecto, perfecto Ojo, vale, vale, vale Fantástico, entonces la diferencia entre esto Y juego de armas es única, o sea Solo hay una diferencia, y es que Primero creo que hay más jugadores jugando Es decir, que tienen más Más empresarios aquí que en juego de armas Y segundo, madre mía, que me va a dar este Y segundo, que aquí puedes elegir El arma que tú quieres jugar, por lo tanto Tienes que elegir bien El arma con la que vas a jugar Desde el principio, ¿no? Porque puedes cambiarla, evidentemente Pero tienes que elegirla bien, porque en juego de armas Todo el mundo sale con las mismas armas Y a medida que vas avanzando, te van cambiando el arma Aquí no, aquí vas a tener solo tu arma ¡Ay, mi arma! Vale, perfecto Me han reventado Bien, entonces vamos a reventar esto por aquí A ver si hay alguien ¿Vale? Y así le damos un poquito Así que se joda Y bueno, básicamente La diferencia es esa, ¿vale? Por lo demás Más de lo mismo Es decir, tú no necesitas O sea, no, no Lo que necesitas es ganar a todo el mundo Y quedar el maldito primero Se lo ha llevado Perfecto, tengo gente a la derecha Vamos a intentar hacer una bajada por aquí Y a la derecha, a la derecha A la derecha, arriba Arriba, está aquí abajo Está aquí abajo, está aquí abajo Está aquí abajo ¿Dónde está? ¡Izquierda! ¡Me cago la madre que lo parió, tío! Pero si le he pegado Todo el spray ahí En toda la boca, tío Maldita sea Vale, 10-7, tío Espero que no me recuperen Y si me recuperan Vamos a intentar ganar Me cago en la madre que los parió, tío Eh, la verdad es que sí Es un poco complicado Sobre todo el tema de los respawns ¿Ya te pasa en juego de armas también? Sí Me pasa también en juego de armas No quiere decir que Los respawns Por haber cambiado el modo de juego Sean mejores Pero bueno, la verdad es que Este juego Advanced Warfare Tiene unos respawns un poco locos Tenemos gente aquí a la izquierda ¿Dónde estás? ¡Hostia! Que se me ha agachado el mamón Se me ha agachado Maldito mamón este Aquí tenemos gente Vale, yo no sé para qué cojones Me pongo en medio a veces, tío Si voy descontrolado Voy envenenado, tío Si es que yo no puedo hacer Estos gameplays, tío Si es que voy envenenado Voy muy loco Voy muy loco La verdad es que Bueno, eso es lo que me pasa En muchas ocasiones, eh Que pierdo las partidas Porque voy muy loco No pienso con la cabeza No tengo ninguna estrategia Simplemente voy a reventar A todo el mundo Que me encuentre por delante Este se lo lleva Se lo lleva Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la leche Y me cago en la leche Mira, ¿ves lo que os digo De los respawns? Lo mismo salgo yo Delante de un tío Que el tío me sale Que el tío me sale Delante a mí Y lo reviento yo Pero bueno Esas son las ocasiones contadas Lo que dependemos Ya os he dicho Madre mía Está aquí, está aquí, está aquí Me cago en, me cago en Me cago en Vale, perfecto Oh, mierda, mierda Salto manco Salto manco, salto manco Vale, vale Recarga, recarga Viene por ahí Vale, vamos a recargar Y vamos a hacer el salto aquí A ver si lo encontramos Vamos a por ahí Vamos a por él Vamos a por él Ojito, izquierda, derecha Ahí, me cago en Que me viene detrás, tío Que me venía persiguiendo Yo creo que el tío este Me venía persiguiendo Desde Cuenca Lo bueno de correr En estos mapas, vale Me cago en, me cago en Me cago en Me cago en Cuchillo, cuchillo No, 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 no Vale, 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 vale Vale, ahora sí, cuchillo Ojo, ojo, ojo Me cago en los bloqueos Estos de los cojones, eh, tío A veces Ah, qué difícil Vale, vamos a intentar Hacer aquí un poco De, venga, perfecto Se lo ha llevado Se lo ha llevado por aquí Vamos a intentar subir por aquí Nunca me acuerdo Los nombres de los sitios, tío O sea, soy Oh, tío, pero Me ha cegado la puta mierda De la luz de los cojones, eh Es que, ostras, perdón Por las palabrotas, eh Pero es que A veces me toca las narices Bien Ojito Madre mía Qué manco que soy, por favor Por favor, tío Lo malo de los subfusiles Que si eres un poquito Manquete, como me pasa a mí Ojito Que lo tenemos por aquí Que se va, que se va, que se va Ojo Mierda Que me venía con el cuchillo el tío Míralo 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 Qué malo soy Vale Tengo otro aquí arriba Cuchillo Venga Que se lo lleve Perfecto Voy a con la spikisi El tío va con la spikisi Yo voy con la golear Y voy 20-18 Así que no está del todo mal La partida Vamos a intentar Que no dure demasiado Como ya sabéis, eh Vamos a ir Ojo 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 20-14 Me están reventando el culo Vamos a intentar Vale, 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 vale Ojito Vale Me cago en Me cago en Me cago en Tío Pero qué ha pasado aquí O sea, si le he dado 50 balas Qué le pasa a este tío Tiene súper energía hoy Hoy se ha levantado flex Ok, vale, perfecto Están sufriendo Sí, claro Que están sufriendo Pues imagínate lo que estoy sufriendo Lo que estoy sufriendo yo Maldita sea Míralo este Me cago en Me cago en Me cago en Que me caigo Me cago en Que me caigo, tío Ay, por favor De verdad, eh Que a veces Ya os digo Oh A ese me lo he llevado ahí A ese me lo he llevado Me lo he llevado Con el carrito del helado Perfecto Tenemos gente a la izquierda Yo creo Sí, mira Se lo ha llevado Tenemos más gente a la derecha Vamos a darle la vuelta aquí A ver si no nos pillan Ojo Que hay gente aquí también Vale Me cago en Me lo ha robado este Bueno, por lo menos Ha reventado la cabeza 24-22 Vamos bien Vamos bien para ganar la partida Chicos, vamos bien Vamos bien Vamos bien Tengo gente atrás Tengo gente atrás Tengo gente atrás Tengo Tengo una mania En este juego, tío Tengo en algunas ocasiones Una mania persecutoria Que no os podéis imaginar Siempre pienso que tengo Alguien detrás, tío Y es que es normal Con los respawns que hay, tío Pero madre mía, tío Es que no A veces no duermo por las noches Pensando que tengo un tío Con un arma detrás En la cabeza Que no, no Que broma Que broma Que broma Vale Vamos a por este Mania persecutoria, eh Sí, 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 sí Sí, sí, sí Todo el mundo va por mí Ah, 25-23 Vale, vale, vale De momento vamos bien Vamos bien, vamos bien Yo creo que Eran 27, ¿no? Aquí las bajas, tío No recuerdo No recuerdo Maldita sea Vamos para arriba Vale, damos la vuelta por aquí Que no había nadie Y buscamos gente ¡Ojo! Que viene, que viene, que viene, que viene La cago Y la cago, tío ¿Cómo la cago de estas maneras? Vale, tengo aquí Que tener gente fijo, tío No puede ser Esta detrás Vamos a ir por aquí Vale Y hacemos aquí Como si fuera un lío Venga Míralo Míralo El mismo de antes Pero en la misma esquina Por lo menos Vale Perfecto Se lo lleva No, no eran 27 No eran 27 Deben ser 30 Maldita sea, tío Yo pensaba, digo Ya vamos a acabar la partida Vamos a acabarla Pues no, no puede ser Vale Lo tengo por aquí Tengo aquí a alguien, ¿no? Aquí arriba Aquí arriba siempre hay un campero, tío ¿No os habéis dado cuenta? Que siempre hay un campero aquí Sentado como un gilipollas Vale Vamos a ver Y yo he Me ha acabado la habilidad exo Ahí, sentado Vale, viene detrás Viene detrás Viene detrás Viene detrás Viene detrás Viene detrás Asoma, tío, a la ventana Joder Vale Se me ha ido por ahí Ojo, ojo, ojo No me pises, no me pises No me pises Vale Vale Me cago en Me cago en el duelo épico este Me cago en los duelos épicos, tío Me cago en los duelos épicos Sin recargar Vale Vale Este se lo ha llevado 28 Vale, ahora sí que creo que me quedan dos Tenemos gente aquí a la izquierda Aquí detrás Aquí detrás Aquí detrás Aquí detrás Aquí detrás Vale Vale, vale, vale A ti sí que te he hecho el lío, chaval Vale Que me vienen detrás otra vez Y muero, tío Ahora me queda solo una maldita baja, tío Maldita sea Maldita sea Ojo Vale, este se lo va a llevar Este se lo va a llevar Se lo va a llevar Se lo va a llevar Perfecto Si os ha gustado el vídeo Me gusta, favoritos Nos vemos en la próxima Un saludo de T Y chao, chao Un saludo de T Un saludo de T Un saludo de T